¡Ey! Muy buenas a todos, soy Repew y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí chavales en un nuevo mapa del suscriptor Y bueno, antes de nada deciros que tenéis ahí abajo el gmail en la descripción por si me queréis enviar vuestros mapas personalizados Porque me quedan poquitos, poquitos para poder subirlos al canal cada viernes, ya sabéis Así que nada chavales, vamos a comenzar con el vídeo de hoy, con el mapa de hoy, a ver que tal es Pues bueno, ha aparecido aquí, tiene bastante buena pinta por lo que veo por allí, creo que ahí hay un letrero con mi nombre O sea que madre mía, la pintaca que tiene el mapita de hoy, vamos a leer las reglas y la historia A ver, reglas, jugar en normal, no romper bloques, jugar de noche y lo más importante, divertirse Vale, pues una vez que hemos cambiado absolutamente todas las reglas, ya he puesto de noche, ya he puesto modo normal, etc, etc Vamos a leer la historia, a ver de qué trata este mapa En un pueblo tranquilo fue amenazado por un monstruo, el alcalde, bueno el alcalde me imagino No sabía qué hacer cuando un aldeano le dijo que llamara a un héroe, pero no cualquier héroe, sino al único e inigualable El alcalde lo llamó, alcalde, hola Rey Piu, Rey Piu dice, sí, con el quién es, pero qué tipo de gramática es esta El alcalde dice, soy el alcalde Steve, y Rey Piu dice, dígame señor, para qué soy bueno, lol, qué cosa más rara El alcalde dice, necesito que vengas a mi pueblo y nos ayudes a vencer a un demonio Que es demonio, que es espíritu Y te pagaré lo que pidas Lo haré, pero con una condición Dime cuál No me den nada, yo lo hago gratis ¿En serio esa es la condición? No, yo no lo hago gratis, yo, a mí que me den el partner Bueno, pues hemos leído la historia, está bastante guapa, tiene bastante, bastante buena pinta Y vamos allá, vamos a pillar estas cositas que nos ha dejado aquí mi suscriptor Por cierto, muchas gracias a él y un saludo por hacerme este maravilloso mapa que voy a jugar en este momento Vamos allá Coge todo, pero en el pueblo hay mejores cosas Ah, pues vale Gracias por la información El escudo, ¿por qué no me lo puedo poner? Ah, sí, 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 madre mía, qué escudo más pasada, chavales Nunca había tenido un escudo de otros colores, la verdad O sea, bastante guay Y bueno, vamos a pillar esto también A ver, a ver Pillamos esto, pillamos esto y pillamos esto Y me lo pongo todo ¡Hala! Ahora sí que estamos preparados para la super batalla Vamos allá, chavales, vamos a salir de aquí A ver qué es lo que ocurre ¡Uh, qué bonito eso de ahí, madre mía! Y creo que pone reypio, o sea que... En mi honor Qué pasada, tío, qué pasada Cómo me mola cuando me hacéis ese tipo de cosillas en los mapas, macho Es que están todo guapas, tío A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, un cofre! Casco de diamante ¡Ostras! Pues me lo quedo ¡Ja! Pero... y así Pero ya ves Vale, a ver ¡Oh, otro cofre! Preto de diamante Vale, pues me lo quedo también A ver si hay más cofres por aquí ¡Hola! Tiene que haber más cofres ¡Oh, un montón de golems! ¿Qué tal, compañeros? Por cierto, estoy jugando en la nueva versión De Minecraft En la 1.9.2 Que ha salido Eh... Es curioso porque se han tardado Eh... Como miles de años en sacar La versión 1.9 Y luego Dos semanas después De sacarla Sacan otra versión nueva De la 1.9 mejorada O sea... No sé, ya que tardáis tanto ¿Por qué no sacáis La 1.9.2 De primeras? Y así no tenéis que actualizar más No lo sé Pero bueno, en fin Da igual Cosas de Mojan Y de Minecraft Por cierto, el otro día leí En el Twitter oficial De... Del creador de Minecraft De Notch Eh... Pues que básicamente No es feliz Con lo que tiene Porque... Porque bueno Dice que se arrepiente De haber vendido Minecraft Que ahora el tío Dice que tiene mucha Mucha pasta Mucho dinero Pero que no es feliz Con su vida Porque no tiene Ningún objetivo No tiene nada A lo que dedicarse Como ha vendido Su único Digamos Propósito Que era Minecraft Pues básicamente Ahora pues Se ha quedado el tío Sin hacer nada Y... Y le da pues esa Le da pena ¿No? Le da pena haber vendido Como digo Su único Trabajo Así que nada No sé Yo la verdad Eh... No considero muy bien Que lo haya vendido Porque aparte de que dejas Eh... En manos de otro Desconocido Completamente Todo tu trabajo Pues la verdad Es que... No sé No sé Además es que me gustaba Como estaba antes Quiero decir Me gustaba su creador Me gustaba la gente Que lo estaba dirigiendo Y no entiendo muy bien Por qué lo vendieron Simplemente por la pasta Por la pasta Pues ahora son infelices todos Por pringaos Bueno en fin Vamos a continuar por aquí Porque ya parece que hemos cogido Todo lo necesario En el poblado Y vamos a ver Que es lo que pone aquí A ver Prueba dos Prueba dos Las preguntas Vale Ostras no quiero firmar tío Espera 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 Vamos a matar a esta gente Que ya empezamos Con las tonterías Venga morid Morid Ojo porque El escudo que tenemos No es para nada malo eh Míralo O sea Vale a ver Espérate Hay algo más aquí Nope Vale ¿Cuál número te dije al principio? 00 14 O 138 ¿Qué dices? ¿Número de qué? No sé 00 14 138 Pues no sé tío Sí sí Pero que principio de qué Maldita sea A ver A ver A ver A ver No sé a qué se refiere este compañero eh Por cierto Fijaos que un guapo chaval Ahí nuestro Nuestro nombre Rey Piu Ahí en grande Con luces A lo loco Muy bien Me gusta eso A ver Pues no sé Voy a poner el 00 No pues el 00 Va a ser que no El 14 ¿Verdad? Claro Si ya sabía yo Porque el otro está tapado Que si no Ay de verdad En fin ¿Qué youtuber veo mucho? Rey Piu Juego a Germán O Lele Hombre Lógicamente Rey Piu ¿No? Eso está clarísimo Lógicamente Claro que sí ¿En cuál transformación Vas en Dragon Block C definitivo? Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 4 O Super Saiyajin 3 Vale pues 4 no hay Lo cual quiere decir Que tiene que ser a 3 Efectivamente Efectivamente Sí señor Bien A ver Guarda tus cosas Vale Guardo mis cosas Me imagino que las cosas Que no necesite Porque esto No lo pienso guardar Quiero decir Esto Esto es necesario A ver Esto que es Cógeme No No ¿Qué dices? ¿Qué me cuentas tío? ¿Qué capullo? No, no, no Espera, espera, espera ¿Qué me estás contando chaval? Madre mía De mi vida Pero que troll ¿Qué maldito troll? ¿Lol macho? Vale Menos mal que he salido de ahí Que si no Habría muerto A ver ¿Qué es esto? Manzana dorada Prueba 3 Calavera de esqueleto Wither Uy Esto me da Muy mala espina Perdón Bueno, estas son nuestras cosas Vale, perfecto Prueba 3 Mata al monstruo Vale Pues esta es la prueba de fuego Así que Me voy a tomar Una manzanita dorada Efectivamente Es un Wither Como vemos aquí Oye Pues un Wither estaría mejor Con un poco de arco Y tal Con un arco ¿Sabes? Pero bueno En fin Ojo Aquí lo tenemos Un Wither Maldita sea Vamos a intentarlo Va A ver A ver si explota Y empezamos a matarlo Espérate Ahora Vale Estamos chavales Estamos Vale Supuestamente no puede salir de aquí Porque esto no lo puede romper O sea que Vale A ver Venga Vamos 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 Dios mío Pero le quita Muy poca vida Las cosas estas Espera Espera Voy a comer Otra manzana dorada Y continuamos Venga chavales Vamos para allá Vamos No sé por qué Vale 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 Venga Vamos 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 De momento Somos casi invencibles Que flipas O sea Me voy a echar 50 kilos de crema En cuanto salga de grabar de aquí Pero bueno Venga vamos Muere bicho Dios santo tío Es complicado eh Maldita sea Vamos Espérate Me voy a quedar aquí un poco quieto A ver que le hace A lo mejor le hace más daño No sé Espera 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 Un poco de manzanitas Por favor Vale Ojo Que he hecho He cambiado la manzana con el escudo Que cosa más rara tío Que no Que no Quita Quita Vale Vale Vamos Vale Le queda la mitad de la vida Chavales Vamos allá Yo creo que se puede Vamos Lo 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 Está todo loco eh Está maldita Mente enfermo De la cabeza Este chaval Vamos Vamos maldita sea Vamos por favor Vamos por favor Muere ya bicho Vale 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 Le queda poco Vamos Vamos Madre mía Venga le queda un cuarto de vida Vamos 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 Y a mi me queda muy poca espada eh No sé si va a llegar eh No lo sé Es que me queda poquísima Venga vamos 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 Vale Lo tenemos Espera Espera Madre mía Madre mía tío En serio Yo lo flipo macho Vamos 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 Vaya Encima hay el maldito slimes Allá afuera A ver Venga Que le queda poco Este es el maldito diablo Que me hablaban en el poblado Vamos chavales Que le queda poco Vamos Oh Me he quedado sin espada No Me he quedado sin espada Que dices Con la mano Madre mía Lo voy a tener que matar con la mano No me lo puedo creer Y encima el tío se recupera la vida poco a poco O sea Madre mía Con la mano Con la mano Con la mano Me lo cargo Voy a ser la primera persona que mate a un Wither con la maldita mano No Vamos Vamos Está Lo tenemos Si Si Madre mía Me acabo de cargar un maldito Wither con la mano Increíble O sea Madre mía Estrella del Nether Madre de Dios Bueno pues nada Nos acabamos de cargar al Wither con la manita Del poder de Rey Piu Claro que sí Y Nada Vamos a continuar Vamos a salir de aquí A ver si nos dejan estos dos pesados Ahí lo tenemos Espérate Vamos a ponerlas aquí Paneles para que no puedan pasar Y ya de Perfecto Ah no Si por aquí no es Maldita sea Si por aquí no es Quita 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 A ver a ver a ver a ver A ver Ojo Ojo Que no me dejan tío Que no me dejan Bueno pues nada Voy por aquí Adiós Vale Lo tenemos No Mis hermanos me vengarán No sé que es eso Pero vale A ver Que más hay que hacer A ver a ver a ver Tenemos aquí un cofre Prueba 4 Dice tiro al blanco Dale a los 4 botones Oh Vale O sea que esto continúa por aquí Vale Flecho Flecha y arco Oye pues ya me podía haber dado el arco antes macho A ver Oye tú que haces tío O sea Tú que haces con tu vida macho Venga muere Vale Pues nada habrá que darle a los 4 A los 4 bichos estos Así que venga A ver Ahí hay uno Está a tomar por saco macho No No le he dado A ver Tampoco Espérate porque lo mismo se quema La plataforma Porque como sale fuego de las flechas No sé Oye no le he dado en serio Yo creo que sí Yo creo que ya le he dado varias veces Ya ves Ya ves que sí le he dado chaval Espérate Ahí estamos Este también le he dado Y a ese creo que también le he dado Si no me equivoco Si no A ver Si vale vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Y que ha pasado ahí tío Porque han explotado A ver Pero y ya está O sea esto no hace nada más O que Ah pues vale Pues vale Pues por lo menos somos buenos con el arco Vale así que vale Perfecto A ver que más queda A ver a ver a ver Ah bueno vagonetas Perfecto Información y final Vale Información y final Ojo A ver Información Gracias por jugar este mapa Es el primero que te hago Y si quieres que te haga la segunda parte del vídeo Perdón Solo dilo en el vídeo Pues hombre Lógicamente pues Pues sí Si queréis hacerme Una segunda parte Siempre estáis Eh Invitados Así que nada Saludos desde Colombia Pues nada Muchos saludos para ti Y para Colombia Eh Gracias por hacerme este mapa Y voy a ver el final A ver que es lo que me cuentas Ah No lograste El pueblo estará agradecido por tu trabajo Perdonan los errores De mi ortografía Si los hubo Pues sí Los ha habido Algún Alguno que otro Así que nada Pero no pasa nada Estás perdonado compañero Y nada Vamos a meternos aquí Vamos a darle aquí Y a ver donde nos lleva esto Uh A ver Ojo Ojo Ala Ostras ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no Que no ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando tío? Y me mata ¿Sabes? Y me mata Para finalizar así El mapa De buena manera ¿Sabes? Vamos a matar a Raypiu Que capullo tío A ver chavales Espero que os haya gustado este mapa Si sin duda Si es así Dejad vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción No olvidéis enviarme los vuestros A mi gemil Que está en la descripción Y nos vemos en el canal Con más contenido Hasta la próxima Adiós Chau